Un joven de la ciudad residente de la calle Piedras Cantas de Mario Ajo Firme ha sido reportado como desaparecido en las últimas horas. Los días para la familia Salazar Peñalosa se han convertido en momentos de incertidumbre y desolación, ya que desde el pasado lunes no tienen noticias sobre el paradero del joven de 22 años de edad. La información entregada por los familiares de Camilo Andrés Salazar Peñalosa apunta que el joven salió de su casa en el barrio El Firme, calle Piedras Cantas, cerca de las 7 am desde hace tres días, con destino desconocido, pero hasta el momento no ha regresado. situación que los tiene altamente preocupados, pues temen por lo que le pueda pasar al hombre que trabaja en una tienda familiar del barrio donde vive. Su compañera sentimental expresó que el día que salió el hombre tenía puesto una camiseta azul, un jean del mismo color y tenis de color blancos. Los familiares expresaron que ya dieron a conocer ante las autoridades competentes para que estas adelante en la investigación respectiva.